Buenos días, buenas tardes, buenas noches, combinación, día soleado, yo voy a ser una semana, lo que tiene que hacer es lo mismo que hace este, entonces, como yo soy, frizz, frizz o patatas fritas, aprende inglés, estoy grabando, cállate, pues se te va a escuchar, la voy y van a saber que no sabes inglés, bueno, dice, te dice que vaya seleccionando el día aleatoriamente y te diga si es lluvioso o no lluvioso, entonces, no paso de escribir lo mismo otra vez, porque es igual, 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 bueno, no es igual, hay que cambiar tres cosas, pero la estructura es la misma, entonces, voy a copiar esto que voy a poner, python file, este va a ser días lluviosos o no, vamos a ver, voy a poner suma, voy a calcular la media también, y ahora voy a definir la humedad como un número entre 0 y 100, y a este lo que le añado es que tiene las dos cosas, tiene un bucle y tiene una condición, ¿vale? el día y hace, puedo poner que tiene, tiene una humedad de, humedad, y ahora lo nuevo es que, si la humedad es mayor que cuánto ponemos, que 80 por ejemplo, print, va a llover, y si no, no va a llover, ya está, ¿vale? pero Fé, que no se va a la derecha, se lo va a allá, ya, pero el resto es igual, ¿vale? lo único que añadió es cambiar unos nombres y que te diga si va a llover o no va a llover, y este es el completo, si se va a hacer este, ahora bien, los tabuladores los tenéis que poner, yo os aconsejo que si lo vais a escribir, hagáis una línea, donde está el tabulador, tú haces una línea, y ya está, la dibujas, y entonces empieza a escribir, que no, que en el papel se vea una línea, que no sea un espacio en blanco, ¿vale? y si aquí hay dos tabuladores, pues pone dos líneas, o una línea más larga.